El escuchar, ¿no? O sea, silenciarse. Silenciarse, sí. ¡Ay, Hannah, me asustaste! ¡Ay, perdón! ¡Falta uno, falta uno, Hannah! ¿A dónde, a dónde? ¡Búscalo, búscalo! ¡Ay, no, ay, no! ¡Milly! Te falta uno, Silver. ¡No! ¡Falta uno! ¡No, Silver! ¡Me molí! ¡Ya me molí! ¡No! ¡Aguanta, Millie, aguanta! ¡Ya me molí! ¡No, Millie! ¡Aguanta, Silver! ¡Me falta poco! ¡Solo falta juguete! Silver. ¿Dónde estás? ¡Dale, Hannah, dale! Espera, espera, espera. ¿A dónde está el último? ¡Hola! ¡No! ¡No! ¡No, le apareció la cara! ¡No, tienes que ir por Hannah, si no vas a perder, güey! ¡Ves por Hannah, mejor! ¡Clara! ¡Hannah! ¡Hannah, Hannah! ¡Hannah! ¡Revime, Hannah! ¿Dónde está? ¡Revime, Hannah! ¡No lo revivas, Hannah, por brotero! ¡No lo revivime, Hannah! ¡Hannah, vamos a perder! ¡No, mames, Hannah! ¡Te mamaste! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Para qué me dejaste, Silver! ¡No quería dejaste, Silver! ¡No, mames! ¡Te soltó, te escupió otra vez! ¡Ah! ¡Ya! ¡Para restricionaste! ¡Limbo! ¡Para restricionaste! ¡Te ilusionó, nada más te la frotó! ¡Bien! ¿Por qué suena así? ¡Bien, nada bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Para gr fotos! Diversión la mufa en persona. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Para! ¡Va, va, va! Vamos a invitar a Arcar, vamos a invitar a Arcar Sí, pasa Eh chicos, necesito que se pongan a hacer pinche rompecabezas Se pasan de verga, nos van a estar ahí corriendo Oh pendejo